Enfoque en la voz de los que son noticia. No caer en la autocomplacencia, no aferrarse. Hacia las leyes, las normas, hacia lo que hemos conseguido para lograr derechos políticos. Pues sí, es de un despropósito autoritario subrayar. Estas obras son el 60% que las está pidiendo el gobierno federal. En obras para el aeropuerto de Santa Lucía y algunas otras obras metropolitanas. Que Morena le dice que no al presidente de la república y que es lo que argumentan sus diputados. Ellos están esperando a que el gobierno federal les hable para pedirles que voten a favor del presupuesto. Que en el tema de salud, en el tema de Insabi, que supuestamente el gobierno federal se tenía que hacer cargo ya de todo el sistema de salud del Estado de México, pues no mandó dinero. En la tarde vamos a hacer una revisión con Secretaría de Salud para ver exactamente el tema de Omicron. Ha incrementado un poco el número de casos, no así el número de hospitalizaciones. Entonces el día de hoy vamos a hacer una revisión, no hay cambio de semáforo ni tampoco pensamos cerrar ninguna actividad económica. Es importante pasarla en familia, pero siempre puedes tener todas las precauciones. Enfoque en noticias. Claridad en información.